No es si el imperio quiere, el imperio no quiere elecciones en Nicaragua. El imperio quiere boicotearla, quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Pero, si Dios quiere, y estoy seguro que Dios nos acompaña, vamos a realizar esas elecciones. Y el pueblo, la juventud, saldrá a votar en el mes de noviembre de este año 2021. Fue así como el presidente Ortega en su reciente discurso acusó a Estados Unidos de querer boicotear las elecciones de noviembre próximo. Juan Diego Barberena, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, afirma que este discurso refleja la negativa de reabrir la vía electoral como una solución política a la crisis. La Unidad Nacional Azul y Blanco, nosotros vemos este discurso de Ortega como nuevamente una negativa, ¿no? De reabrir la vía electoral como una forma de resolución del conflicto que vive Nicaragua y una negativa de, digamos, resolver la crisis, grave crisis de derechos humanos que está viviendo el país desde el año 2018, ¿no? O sea, es la misma táctica de estar imputando responsabilidades a entes externos cuando la responsabilidad está aquí en Nicaragua y la responsabilidad la tiene él. Eso en primer lugar. Pero además, en segundo lugar, acá, digamos, lo relevante es observar de que, si bien es cierto, usted hace referencia a que el Estados Unidos está boicoteando las elecciones, quien verdaderamente está boicoteando el proceso electoral a efecto de que la ciudadanía pueda libremente ejercer su derecho al voto y de que la ciudadanía a través del voto pueda decidir sobre un nuevo gobierno legítimamente electo por el pueblo. Esto pareciera de que Ortega está llevando a Nicaragua nuevamente al conflicto de los años 80, ¿no? A ese conflicto geopolítico, geoestratégico de Nicaragua por medio de dos potencias, ¿no? Enfrentadas a través, tristemente, de Nicaragua, en este caso, Rusia y los Estados Unidos. Y Ortega el que está incitando a la reminiscencia de esos conflictos geopolíticos, geoestratégicos que vivimos durante toda la década de los años 80, que fuimos tristemente el último escenario de la Guerra Fría. Yo realmente no creo que Ortega esté apadrinado por Rusia a efecto de su deriva autoritaria y totalitaria. Pues, o sea, en su momento habrá que ver cuáles son los intereses geoestratégicos, geopolíticos de Rusia y Nicaragua. Sin embargo, lo que yo veo es que Ortega está tratando de generar, digamos, una correlación de fuerza y una simetría lo suficientemente alta a efecto de que sus intereses no se vean permeados en una tendencial negociación que quiera o no Ortega, querramos o no nosotros también. Va a terminarse dando más temprano que tarde, más tarde que temprano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.